el maestro Paco Cruz y yo le doy la bienvenida, le cedo los micrófonos, bueno los micrófonos no, el micrófono este de sin censura, ahora es de sin censura, al maestro Paco Cruz. Maestro Paco Cruz, ya está usted por ahí, sí, ahí está el maestro Paco Cruz. Oiga maestro Paco Cruz, yo le quiero preguntar, fíjese ya, a manera de entrevista, porque sé que usted es quien puede responder a este cuestionamiento, ¿cómo ve a Anabel Hernández? Usted que es un periodista de datos duros, un periodista de investigación, pues ahora qué pena Anabel Hernández siendo exhibida por una comunicadora de, pues de la farándula, como Patty Manterola se llama, ¿cómo se llama esta comunicadora? Pero bueno, pues ahí le exhiben y le dan duro, pero además fíjese cuál es lo, qué es lo más delirante maestro Paco Cruz, y yo le dejo ese, ese cuestionamiento al aire para que lo responda usted. Patricia Navidad, está diciendo Ernesto Velasco, para que vea que yo no tengo ninguna erudición en temas de faranduleros, pero Patricia Navidad, oiga Patricia Navidad, estaba yo escuchando y viendo este video, maestro Paco Cruz, parece más contundente a una emanada de la farándula que Anabel Hernández le da con todo, le exhibe, se queda trabada, maestro Paco Cruz, respóndanos por favor, ¿cómo ve esta situación? Ricardo, primero un abrazote, la verdad, bueno, pues tú y yo somos periodistas de investigación, estaba escuchando un rato esa entrevista y la verdad es que no sé qué fue en realidad que hace Anabel ahí, pero pues imagínate, termina convertida en una periodista de Bodeville, de Bodeville, de Bodeville, de la farándula, dices tú, y una respuesta que le da este Anabel a esta mujer, le dice, mira, es que en esta, si tú conocieras el sistema de judicial de Estados Unidos, sabrías que los testimonios cuentan, y yo digo, pues sí, pero no escribió un libro para Estados Unidos, lo escribió para nosotros, para México, pero además de que lo escribió para México, este, ¿cuándo? ¿Cuándo? Yo hacía una pregunta ayer, ¿cuándo perdimos ese valor de cruzar la información, de perder el proceso de investigación y de convertirnos en más periodistas chismosos, ¿no, Ricardo? Entonces, a mí la verdad me impresiona, me impresiona, yo no lo digo ahora, lo dije hace, en dos mil, mira, en dos mil nueve presentamos un libro, y yo lo dije, porque se lo dije a un grupo de periodistas que no publicaron una cosa, eso es cuestión de ellos, porque tenían miedo a Maribel, a Anabel Hernández, pero ella publicó Los Señores del Narco, yo publiqué un libro que se llama Tierra Narca, y me preguntaron, y les dije, para mí, yo compré su libro, llegué a la página 100, lo guardé, y este, y les dije a los, aquellos periodistas, que si no lo digo, un día me van a reclamar, y más vale que yo lo dije, que yo lo diga, este, maestro Sevilla, para mí, Anabel, es una, dije entonces, es una periodista para chilangos, así lo dije, debo decirlo, para chilangos de derecha, que no saben leer, que no quieren exigir nada, y que se conforman con lo que le den, va a vender muchos libros, les dije entonces, todos los que publique, los va a vender, y muchos, porque hay un público de derecha para eso, un público, y lo digo con mucho respeto, basura, porque eso es lo que le dan, ¿sí? Francisco Martín Moreno, tú lo conoces, eso vende, y vende muchísimo, no importa que deformen, no importa que mientan, no importa que especulen, este, crearon una realidad alterna, pero la culpa la tenemos nosotros por crear monstruos como ella, maestro Sevilla, así que, para mí, es una pena, pero bueno, pues, dicen que en un país hay para todo, y eso es lo que tenemos, y eso es lo que tiene la derecha, y lo decía Isaac de Paz, está sin brújula, sin nada, y sus mayores representantes son, mira, qué pena, a la Raki, a Anabel Hernández, a Loret de Mola, a Raimundo Riva Palacio, este, al que pongas, el nombre que le pongas ahí, maestro Sevilla, tú sabes, y a mí, yo digo, no sé qué es eso, yo no digo que es periodismo, no sé qué es, ni siquiera sé cómo calificarlo, pero da pena, y este, y en eso terminaron, maestro Ricardo Sevilla, eso es lo que pienso. Pues, maestro Paco Cruz, una respuesta muy consistente, y muy puntual, como siempre, yo te cedo los micrófonos de, de este, tu programa sin censura, y pues sigamos, por favor, en comunicación, te mando un fuerte abrazo a ti, al público memorioso que nos ve y que nos escucha, y seguimos por aquí, atentos a la información, muchas gracias. Maestro Sevilla, un abrazote de regreso, seguramente aquí estaremos coincidiendo.